Encantado, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, saludo grande a la audiencia. Y acá estamos, intentando visibilizar esta problemática. Bueno, mira, ayer yo tomaba contacto con Carlos Belizán, aquí, bueno, vecino nuestro, vive en General Arenales, si no me equivoco, y bueno, me contaba acerca de esta ONG y cómo vienen trabajando esta lucha por la custodia y tenencia compartida de los menores. A ver, contame un poquito cómo funciona y cómo surge todo esto. Bueno, sí, Carlos es un integrante de la agrupación entre tantos de padres y madres que estamos atravesando esta problemática. Nuestra lucha está enfocada principalmente en lo que tiene que ver los derechos de los niños, los derechos de nuestros hijos. Claro. Prácticamente. A partir de ahí, lo que tratamos de visibilizar es justamente una situación que se está dando de forma genérica a partir de una separación que puede tener una familia, progenitores, la imposibilidad de poder arribar a algún acuerdo. Y como consecuencia, lamentablemente, se judicializa la posibilidad de ver al niño, al hijo de ambos progenitores, comienza con algunas chicanas, denuncias que pueden llegar a ser o no falsas, pero sí se garantizan cinco o seis años de obstrucción de vínculo. Lo que planteamos nosotros es una ausencia absoluta que tiene el Estado en función de políticas públicas para poder brindar una respuesta acertada en lo que tiene que ver, ni más ni menos, los derechos del niño. ¿Por qué digo esto y cómo se desprende? A ver, en principio, tanto sea por el lado negativo o por el lado, digamos, positivo en cuanto a lo que puede llegar a generar esa denuncia, quiero decir, si el padre o la madre es responsable penalmente por ese delito por el cual se lo imputa o es inocente, el niño queda cinco años desprotegido prácticamente de lo que tiene que ver la función pública y la justicia en sus derechos. ¿Por qué digo esto? Principalmente porque el niño cuando se desprende, digamos, de alguno de sus padres ante la imposibilidad de verlo, llámese si el padre es penalmente de ese delito, está cinco años siendo una potencial víctima nuevamente de ese progenitor en cuanto al delito por el cual se lo imputa. Caso contrario, ¿qué sucede? Cinco años sin poder ver a un padre, sin poder mantener un vínculo de forma sana, de forma saludable, con lo cual se están vulnerando absolutamente todos los derechos de ese menor, de ese hijo. ¿A qué me refiero los derechos? El derecho a la identidad, el derecho a la personalidad, el derecho a gozar en plenitud de una familia y claramente estos conflictos de familia o de pareja trascienden la intimidad y al judicializarse, lamentablemente, esta falta de políticas públicas que tiene el Estado y en connivencia de una justicia absolutamente colapsada que no da abasto claramente y no tiene respuestas en la inmediatez que necesita un niño para resolver sus conflictos, mejor dicho, para poder ver a su padre o a su madre nuevamente, después de cinco años queda colapsada toda posibilidad de derecho que ese niño goza en todos los convenios internacionales, en la Constitución y en los códigos a nivel nacional. Adrián, bueno, en este caso lo que dictamina cada, o sea, la justicia en este caso, ¿se hace algún estudio de campo o pareciera que va todo en la misma bolsa, cuando se dictamina en este caso, cuando hay alguna perimetral y demás, a eso me refiero? Bueno, ¿cómo se trabaja en este sentido? Porque sabemos que hay casos por allí, a lo mejor de violencia y que por allí, bueno, a raíz de alguna denuncia, obviamente que, bueno, se pone una perimetral y, bueno, los padres no pueden acercarse. A ver, yo creo que en todos los casos no son iguales, ¿no? Obviamente, por eso mismo ustedes han formado lo que es Infancia Compartida, ¿no? Esta ONG, donde hay muchos papás que están luchando, en este caso, para poder ver a sus hijos y sus hijas, ¿no? A ver, contame un poquito acerca de eso, como para más o menos entenderlo, ¿no? Claramente, sí, te voy a comentar. Mirá, como bien te explicaba en un comienzo, nosotros defendemos los derechos del niño. Se nos acercan un montón de padres, un montón de madres, abuelas, tías, hermanas. Realmente, nosotros ayudamos a esos padres, lo asesoramos, lo informamos, lo contenemos, pero no ejercemos defensa desde ese adulto o desde la problemática del adulto. La defensa nuestra y la mirada y el foco de lucha siempre está dirigida al niño. El niño nunca es responsable. Entendemos que, en virtud de eso, el niño es claramente la primer víctima de estas circunstancias. A partir de eso, en lo que vos comentabas respecto a la perimetral, estamos absolutamente de acuerdo, porque lo primero que se intenta justamente es proteger justamente el entorno familiar del niño y al niño mismo. Entonces, la perimetral está bien aplicada. O sea, hay una denuncia de violencia, de abuso, de lo que fuera, en cuanto se refiere contra los derechos del menor, claramente está bien aplicada. El problema es cuando la perimetral se reinscribe de manera sistemática sin generar ningún avance dentro del proceso, tanto en el fuero penal como en el fuero familiar. Entonces, las perimetrales se pueden reescribir durante dos años prácticamente y el niño queda absolutamente vulnerado nuevamente en todo concepto. ¿Por qué? Porque verdaderamente el delincuente o la delincuente que ejerce algún tipo de violencia en cuanto al menor, no hay una línea imaginaria que ese delincuente por tener una perimetral no va a traspasar. El que es verdaderamente delincuente, por más perimetral que tenga, va a seguir ejerciendo la violencia o esa conducta delictiva. Ahora bien, nosotros lo que pretendemos informar, y nuestro trabajo de campo principalmente, decimos, si el Estado no tiene recursos o queda vacío en su contenido en cuanto a la función de estas políticas públicas, intentamos redireccionar un poco el procedimiento, es decir, ¿para qué quiere un cuerpo interdisciplinario que actúe al tercer o cuarto año dentro del proceso cuando en realidad es al principio, digamos, del proceso originalmente donde debe interactuar ese cuerpo interdisciplinario y en forma sistémica? ¿Para qué? Para que pueda direccionar la investigación judicial hacia el resultado o la consecuencia de este examen exhaustivo de este cuerpo, ¿está bien? Y poder brindarle al juez elementos y herramientas justamente de cuál es la coyuntura y la problemática de esta familia. ¿Está bien? De ahí se pueden desprender un montón de conclusiones. Adrián, en este caso son muchos los padres, en este caso, bueno, que vienen obviamente allí trabajando y, bueno, obviamente peleando, ¿no? No solamente por la tenencia, sino por el poder ver a su hijo o a su hija, ¿no? Porque no es ir a pelear por la tenencia lo que está en juego, sino el solo hecho y el derecho de que el niño vea al padre y de que el padre pueda ver al hijo pasa por ahí. Mirá, nosotros luchamos contra el impedimento de contacto, la obstrucción de vínculo, la falsa denuncia, pero por sobre todas las cosas sobre el maltrato infantil, porque sin lugar a dudas todo esto trae como consecuencia un maltrato infantil grave. El impedimento de contacto como consecuencia de una denuncia falsa, como consecuencia de, básicamente, la necesidad de ejercer hegemónicamente el poder sobre ese niño por alguno de los profinitores, ni más ni menos, la primera víctima es el menor. Con lo cual, sobre esa dirección y sobre ese eje, es verdaderamente donde nosotros transitamos nuestra lucha. Justamente, ¿por qué? Porque ni más ni menos lo que nos interesa es que no se sigan vulnerando los derechos del niño. Nosotros no queremos más hijos rehenes desde ningún punto de vista. Que no se trate a un... Sí, perdón. No, 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 seguí, seguí, seguí. Ahora te iba a hacer una pregunta. Que una diferencia entre una pareja, verdaderamente, no traiga como consecuencia o como resultado tener a un hijo de rehén. No traiga como resultado vulnerar los derechos de sus propios hijos. Entonces, sobre ese eje, sobre ese camino, verdaderamente nosotros fundamentamos y basamos absolutamente en nuestra denuncia. Tal cual, tal cual. ¿Por qué digo esto? Sí. Sí. Sí, por ahí yo te interrumpo, ¿no? Y no cerrás el concepto. Sí, ¿qué me decías? ¿Por qué digo esto? El otro día estaba hablando con un padre y él me decía, yo siento que me han robado y me han sustraído a mi hijo en forma legal. ¿Bien? Porque el procedimiento en realidad es legal. Técnicamente, digamos, que estamos dentro de los procesos legales. Pero hay una sustracción de menor. Porque, a ver, ni siquiera estoy denunciado con una denuncia penal. Básicamente, digamos, en una oficina de violencia doméstica, una oficina, digamos, de origen de género, ya eso genera una apertura para una judicialización de sexo, consecuencia de una cautelar, que en principio la vemos bien, pero cuando esa cautelar se sigue reinscribiendo en forma sistemática, se siente, digamos, emocionalmente, ese progenitor como que técnicamente, legalmente, le han sustraído a un menor. Y verdaderamente es dramática la situación coyuntural de la familia que se queda sin la posibilidad de ver a ese hijo. El sufrimiento que tiene un padre, una madre, una abuela, verdaderamente, de no entender qué es lo que está sucediendo y por qué no puede ver al hijo, es enorme. Pero este no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas son las consecuencias inmediatas que ese menor tiene en su vida psíquico, emocional, desde ese momento y en toda su vida lo va a llevar adelante como si fuera un estigma básicamente con problemas muy serios, ¿no? Es verdad. Bueno, tengo entendido que, bueno, esto tomó repercusión nacional, han estado, por supuesto, en medios nacionales. ¿Piensan también trabajar con algún estudio de abogados? Bueno, para tratar, ¿no?, este tema tan problemático en este sentido y ver, ¿no?, la posibilidad de cuando se hace una denuncia falsa trabajar sobre ese tema obviamente, bueno, para que no ocurra, ¿no? Y de esa manera poder, bueno, acceder el padre y poder ver al hijo, ¿no?, en esta ocasión. porque si vos me decís, o que hay denuncias falsas, creo que tiene que haber una investigación o es una denuncia que se hizo y después se vuelve a repetir una denuncia para que el padre no vea al hijo. ¿Cómo es eso? Mirá, hay de todo. En realidad, muchas de las denuncias que se generan terminan siendo sobreseídas o sobreseídos, digamos, en la parte denunciada o bien archivadas por falta de mérito. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que terminan básicamente muchas de ellas en la nada. Respecto de, digamos, la colaboración profesional en materia, digamos, de derechos, nosotros contamos con profesionales, pero no contamos con profesionales para que los padres se acerquen para generar un patrocinio letrado. Simplemente, digamos, lo hacemos para saber, digamos, desde qué lugar, desde qué perspectiva y, digamos, cuál es básicamente el camino que nos pueda llegar a allanar verdaderamente la posibilidad de defender concretamente los derechos de nuestros hijos. Nosotros actuamos en todo, digamos, el país y, por supuesto, tenemos conexión porque esto es un problema de Argentina, pero también en Latinoamérica se está dando de manera, digamos, abismal lo que tiene que ver la tenencia compartida. Nosotros lo que luchamos básicamente es por esto, por la tenencia compartida, ni siquiera tener la tenencia en forma completa o total. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Cómo surge, Adrián, esta ONG o, bueno, este grupo que se empezó a conformar y, bueno, obviamente, se ha armado una comisión y demás, ¿no? Esto surge a partir de la idea de quién o de la problemática de qué padre o fue un conjunto de padres. ¿Cómo surgió? Mirá, lo primero que puedo empezar a decirte es que esto surge a partir de una ausencia. ¿De una ausencia de qué? De justicia. ¿Bien? Entonces, cuando hay ausencia de justicia, el reclamo social es un derecho. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, uno, mi caso personal, te puedo comentar, yo comienzo a transitar esta problemática, digo, no sabía dónde estaba parado, me pasó un tsunami por la vida, digo, necesito saber si soy el único o la única persona que, lamentablemente, está transitando por esta situación. Claro. Me metí en la página de Facebook, encontré una agrupación que se llama Afani, Afani nos abrió la puerta en principio para darme un espacio de contención que verdaderamente fue extremadamente positivo. Bien. Y comencé a averiguar justamente por lo que vos me consultabas y básicamente esto comenzó en la calle, en un grupo de WhatsApp, saliendo de tribunales y a vos te pasa lo mismo y a mí me pasa lo mismo y empezamos a darnos cuenta y en menos de un año somos cientos y cientos de miles de padres que estamos atravesando a lo largo y ancho de este país esta problemática y no para de crecer desgraciadamente esta situación porque todos los días ingresan padres, abuelas, familias que verdaderamente están impedidos de ver a sus hijos durante meses, años, semanas es realmente abismal la manera en que está creciendo esta problemática. Bueno, nosotros siempre estamos recibiendo algún que otro mensaje a través de las redes sociales y por acá estaba mirando algunos comentarios a ver, estaba mirando por acá por así son muchos los que nos llegan y los padres que no quieren ver a sus hijos o hijas ¿qué hacen? ¿qué se hace? También, bueno, es una problemática ¿no? Sí, los padres o madres que no quieren o no tienen interés en poder estar y relacionarse de manera sana y saludable con sus hijos no hay una herramienta legal coercitiva que los obligue a generar ese vínculo. Bien, por supuesto sí lo hay desde el lado económico, o sea, comprobada la paternidad o filiatoria de ese padre o de esa madre con ese hijo tiene y le corresponde el deber de, digamos, brindar la misma calidad de vida que venía teniendo el hijo o sea, ese hijo antes de esa separación. En ese sentido, por supuesto, como siempre decimos nosotros a favor del niño, entendemos que ese padre o esa madre está obligada absolutamente a generar el aporte económico para que ese niño siga disfrutando de la misma calidad de vida. Ahora, obligarlo a que se relacione en contra de su voluntad no hay una herramienta legal coercitiva o coactiva para que pueda ejercer ese rol, ¿no? No existe. Sí, sí, entiendo. Bueno, entonces, claro, sí, Adrián, ustedes entonces van por algún cambio en la justicia también, ¿no es cierto? Están apuntando ahí. Nosotros vamos por un cambio en la justicia, en lo político y en lo social porque realmente, digamos, hay gran parte de la sociedad que desconoce que esta problemática existe, que se utiliza, que hay herramientas, que hay arrides, que hay chicanas jurídicas que garantizan cinco años básicamente de desconexión, de impedimento de contacto, de obstrucción de vínculo y un derrotero de situaciones. Ahora bien, desde lo político necesitamos indudablemente políticas públicas que nos ayuden o que ayuden al niño verdaderamente a poder gozar en plenitud de sus derechos. Desde lo jurídico y desde la corporación judicial necesitamos que se habiliten juzgados de familia que sean especializados en materia de familia porque nosotros entendemos verdaderamente esto como una perspectiva de un conflicto familiar. ¿Bien? Entonces, y desde lo social, desde lo social hoy no me está pasando a mí pero mañana puedo ser abuelo y le puede pasar a mi hija o le puede pasar a mis hijos y verdaderamente a cualquiera, cualquiera, acá no hay distinción de grupos etarios, de grupos sociales, de grupos económicos, lamentablemente, digamos, estamos, la sociedad entera puede ser sensible de estas circunstancias. Adrián, ¿cómo tiene que hacer aquel padre que, bueno, esté pasando por esta problemática y, bueno, quiera, bueno, por allí obtener ayuda a través de ustedes, comunicarse con, bueno, tiene alguna página, algo por el estilo como para poder ingresar y asesorarse también, ¿no? Porque, bueno, no es fácil el tema, ¿eh? Por supuesto. Nosotros estamos en todas las redes, tenemos nuestra página oficial, www.infanciacompartida.org y, si no, en páginas como Facebook, Twitter, Instagram, todo el tiempo estamos, lamentablemente, recibiendo mensajes y llamados de padres, de madres, de abuelas, inclusive hermanas, tías, que no están pudiendo ver a ese niño que quedó impedido el contacto a partir de todo lo que te he comentado, ¿no? Bueno, Adrián, yo te agradezco un montón, obviamente, que seguiríamos hablando, pero, bueno, vamos a estar en contacto muy seguido, ¿no? Obviamente, para, bueno, a ver cómo vienen trabajando y demás con respecto a lo que es la tenencia compartida de los menores, ¿no? A este trabajo que va a ser un trabajo arduo que vienen llevando adelante y, obviamente, que vos, como decías recién, ¿no? Político, social, bueno, y la justicia, ¿eh? Hay que, bueno, cambiar también algunas cosas para que, bueno, en este caso se pueda, que los chicos puedan tener su derecho, ¿no? Obviamente, de ver a los padres, más allá de la denuncia y etcétera, etcétera, ¿no? Yo te agradezco un montón, Adrián, realmente un gustazo haber podido hablar con vos y que, bueno, por lo menos nos cuentes acerca de qué y cómo están trabajando, por lo menos aquí en la ciudad de Colón y, bueno, donde podemos llegar nosotros con nuestra señal para que, bueno, sabemos que hay aquí, bueno, en este caso infancia compartida, que allí pueden ingresar a las páginas y demás que ahora lo vamos a estar mostrando también para, bueno, poder dialogar con ustedes y, bueno, se va agrandando esto a nivel país. El impedimento de contacto, la obstrucción de vínculo es maltrato infantil grave. Esto hay que denunciarlo. No al impedimento de contacto, no a la obstrucción de vínculo, no más hijos rehenes. Eso es lo que queremos para nuestros hijos. Adrián, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.